Caminando con Carlos 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 Y me imagino que si fuese la circunstancia que está en la cola y no le da al punto de taquirir el cemento, le dicen de una vez allá adentro a dónde va a llegar. Pero entonces, como dice uno, después no vas a venir a... ¿Y cuándo viene la cantora? No se sabe. Entonces pierde tu viaje, pierde esa diligencia y todo eso. La señora madre entregando su hijo y protegiendo lo del sol. Eso no... Yo te digo una cosa. El gobierno tiene que estar pendiente de que eso no debe pasar así. Que está ahí que está haciendo cola. Eso está haciendo cola, no lo debería hacer. Para eso hay bastante ferretería, ¿me entiendes? Hay bastante ferretería para que la gente compre el cemento y no esté haciendo cola. Porque yo dentro de los años que yo tengo, yo nunca la primera vez que yo hago cola. Porque antes uno compraba cemento en todas partes, en ferretería, en todas esas cosas. Ahorita no, ahorita hay que hacer. ¿Dónde está el cemento? No se sabe. ¿Esa es la realidad? ¿Está muriendo desde acá? La cabilla también. No, cabilla es una parte, cabilla es una creción. Porque yo estoy construyendo y me ha costado porque mira, no hallo para copar. ¿En dónde está construyendo usted? Yo construyo para acá mismo, para acá, para el hipódromo. ¿Para el hipódromo? Compré una parcelita ahí y estoy haciendo mi casita. Y no he podido hacer nada porque cuando no es el cemento la cabilla. Ahora no se ve ni la cabilla aquí que se veía nada, ni ser, siquiera. ¿Desde qué hora está usted aquí, señora? Mira, yo estoy aquí desde las 4 de la mañana. ¿Desde las 4 de la mañana? ¿Y usted, señora? Desde las 5. ¿Y en qué parte de la cola está usted? En la número 100. Número 100. ¿Y le alcanza la cola para llegar y adquirir el cemento? No, pero yo que sí, que sí alcanza. Sería buena preguntar porque así lo imaginas. Si tallas los 3 está bien, pero que se llevan 5, 6, bien. Y aquí no ha hecho cola y no ha podido comprar. Venden 100 personas y hasta ahí no venden más cemento. El otro no se calará. Vienen acá todos los disminuyen. ¿Esa es la realidad de lo que está sucediendo? A veces no es que la gente dice que el gobierno vende esto. No es eso. Nosotros a veces somos los mismos. Hay gente, ahí había unos chamos que estaban comprando cemento, unos muchachos, y después que salimos de allá, y me estaban diciendo, dame 200 por la bolsa. Entonces, no lo necesitan. Hacen la cola, adquieren el cemento regulado, y después lo revenden aquí mismo. Ah, bueno, que estén mal hechos. Ahí es donde tiene que agarrar el gobierno. Porque si tú compras 20 sacos cemento, pues después venderlo a 40 por allá, ese se llama a un estado. Porque a mí me lo estaban ofreciendo, me dieron, dame 200 por un bolsa. Y yo le dije, no, yo no estoy con la... Señora, ¿la esperanza es lo último? Que queda. Y porque en la unión... Hace la fuerza. Amén. ¿Por qué, por qué, por qué? Así, así, así. Es como se construye un país grande. Porque en la unión está la fuerza, porque la fuerza está en la calle. Con mi cámara yo voy grabando y dejándolo usted que ha... ¡Déjole! Es un programa que yo veo todos los días. Buscando el problema y la necesidad. Caminando con Carlos. Visitando a tu comunidad. Caminando con Carlos Lozano. ¡Inspírate! Caminando con Carlos Lozano. ¡Más nada!